Quiero saludar al maestro Coroqui Blanco que está presente, saludo hermano, maestro de corazón un abrazo cariñoso a este hijo de la sabana, maestro Yohel Narváez, él es duro de las puertas hermano, oye Franklin Pérez, el parrón de pa' amanecer viejo, búscame a Luis Salas, que nos vemos en el estudio. Estoy más que convencido que por guayabo cualquier corazón se mata, hasta yo intenté una vez irme del mundo por una preciosa chacha, juraba que me quería y descubrí que era falsa. Son momentos tan terribles e imposibles donde hay que imponer la casta, gracias le doy al creador y a mi virgencita santa, hoy ya me encuentro feliz con una buena muchacha. Ignoraba que era un joven de estudio de musa y canta, uno cree que pierde todo cuando se le va a una ingrata, sin pensar que es un favor que el señor nos adelanta. Gracias te doy viejo mío, por los consejos de infancia la vida hay que gozarla como el supremo lo implanta, lo más que dura un guayabo son dieciocho días sin falta. ¡Vámonos! 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 ¡Saludos doctor Magallanes, un impulsor de lo nuestro! Doctor Osvaldo Hernández, gracias hermano, gracias por estar con este humilde servidor, un cantor de la sabana para todos ustedes. Doctor Osvaldo Hernández, como siempre, abrazos. Hasta el mismo colibrí ha de sufrir si la flor cae de la mata Pero con su vuelo altivo y positivo nunca detiene su marcha Y entre ninfas y gardenias busca las demás fragancias Yo que regaba el vivero, fiel jardinero jamás perdí mi constancia Cuando menos lo esperaba una apuñalada en mi pez osea giganta Dejándome moribundo cuando deletré su carta Estuve catorce días que no sabía de la rasca El quince y el dieciséis muy pensativo en mi casa Y el diecisiete cumplido ya no me hacía casi falta No pensé que en el futuro mangos maduros me cayeran de la mata Por una que se me fue y casi la vida me arranca El guayabo más severo en dieciocho días se pasa ¡Arriba! 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 ¡Arriba!